Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonito esta parranda Si es tan amable toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Óigame compa usted no es del Valle Del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije si a usted lo inspira Saber la tierra de dónde soy Y con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de la Guajira Adiós Nací en Dibuya frente al Mar Caribe Nací en Dibuya frente al Mar Caribe De donde muy pequeños me llevaron Allí en Barrancas me bautizaron Y en toda la Guajira me hice libre Hay visto cara a Santander Martín A Bolañita Francisco el hombre A lo lebrito al señor Luis Pitre Los acordeones de más renom Soy de una tierra grata y honesta La que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La Patria Hermosa de Yemagó La Patria Hermosa de Yemagó La Patria Hermosa de Yemagó Temporio de acordeonistas sin puertas Allí toqué con Julio Francisco Con Monche Brito y con Chiche Guerra Y conocí bien al bienvenido Al que compuso a Berta Calder Ya me despido soy Carlos Huertas Doy mi apellido nombre de pila Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guajira